Ya yo me canse, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para él Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco malo, sé Y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que con él te siente fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al lobecito tuyo Que él es una porquería Yo te quiero más Mami 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 yo te quiero más Solo una cosa te preguntaré Si tenés frío o quien te da calor Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie te ama como yo Si te viste bonita él no te dice na' Y a mí tú me gustas así maquillar Siempre a mí me dice que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Éta la hice pa' él Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Yo te quiero más Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería S-Santi Las grandes ligas Yo, yo no hay Quiero Sam on the side